Es lunes, ¿no? Es lunes, obviamente, pues sí, de repente hay que ir jalando poco a poco la información. Y bueno, pues mis estimados amigos, también tenemos en Cámara de Diputados, nuestro compañero Diego Rivero nos dio el reporte de que el Partido Verde pide la destitución de la presidenta de la Cámara Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, de Acción Nacional, por presuntos favores a su bancada, donde quiera, están, está el cochinero, pero a todo lo que da en nuestros partidos políticos, pues vamos a escuchar el reporte que tiene Diego Rivero. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exigieron la destitución de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía del PAN, ya que aseguran violentó los principios de legalidad, imparcialidad, pluralidad y eficiencia legislativa. Indican que presuntamente favoreció a la bancada del PAN durante la sesión del 20 de abril, cuando se discutían reformas al dictamen sobre la Ley General de Vida Silvestre, referente a la última generación de mamíferos marinos en cautiverio, los llamados delfinarios. En un comunicado detallaron que llevarán su queja a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues la actitud de Murguía constituye un acto grave y va en contra de las responsabilidades de los servidores públicos que están obligados a conducirse con honradez para trabajar en beneficio de la sociedad. La bancada encabezada por Jesús Sesma indicó que Murguía vulneró diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento de la Cámara de Diputados. El Partido Verde asegura que al momento de la discusión y votación del dictamen, la presidenta, de manera tendenciosa, favoreció la posición de su partido, el cual decidió en dos ocasiones reventar la sesión para evitar que se aprobara. Los diputados ecologistas expresaron que una clara muestra de desorden por la legalidad fue cuando se negó a votar el dictamen, haciendo caso omiso a lo que dispone el artículo 144 del Reglamento de la Cámara, el cual establece que mientras se realice la votación, ningún diputado deberá salir del salón de sesiones ni excusarse de votar. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves Estatales Puebla se ubicó entre las 10 ciudades del país donde más aumentaron los precios en la primera quincena de abril, en comparación con la última mitad del mes anterior, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La Armada de México detuvo a 8 personas, 6 ciudades.